La mañana dorada, árboles de diamantes Deseo cortar una rama y descansar como antes No quiero tenerlo todo, solo lo necesario Y saber que todo lo malo pasa por alguna razón Nada pasa por casualidad Para todo hay una explicación De noche vino la guerra a robar los sonidos Se alzaron trece banderas sobre los instrumentos Y puedo ver tu reflejo haciéndose en mí más fuerte Como una flor que florece antes de un nuevo amanecer Entonces surge la vida riéndose de la muerte Y es bien sabido que el trece es mi número de la suerte